¿Ya? ¿Abro o no hablo? ¿Me dice cuándo David? Ya. Bueno señores, estamos aquí en reconocimiento con los líderes, con los líderes de ruta. Vamos a conquistar Siloé, Siloé y sus callecitas. No más ciclistas muertos, no más ciclistas atropellados por el derecho a la vida, por la vida de movilidad, movilización pacífica este domingo. Va a estar espectacular, todos costeados indimitados. Un abrazo.